Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de YCAP TV. Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Flor? ¿Todo bien? Muy bien, por supuesto, y muy contenta de volver a uno de nuestros lugares preferidos en la ciudad de Córdoba, la rústica almacén de bebidas aquí en Señora Espacio, que siempre nos recibe con los brazos abiertos y con un lugar increíble, siempre un paisaje muy relajante, muy lindo la verdad, muy contenta de volver con YCAP aquí. Siempre es un buen plan acá venir encima en pleno barrio Güemes que tanto nos gusta y bueno, hoy una jornada lluviosa que está buena para refugiarse, aprovechar para tomar y comer algo rico y aprovechar para arrancar un nuevo programa de YCAP TV con todo. Una lluvia de verano, porque el verano, el tiempo está pasando rápido, pero todavía nos queda un poquito de verano y por supuesto nosotros seguimos generando contenidos para compartir con vos. Tuvimos unos meses muy lindos, muy inquietos, muy movidos y todavía tenemos un par de sorpresas para contarte, pero no podemos decir nada, así que vamos a esperar hasta, vamos a esperar un poquito más. Tranquilo, de a poco. Bueno y Flor, y te cuento en este verano movidito que tuvimos, vamos a arrancar por Villa del Dique, ¿qué te parece? Así es, porque estuvimos en Peñón, Punta Peñón precisamente, donde hubo un encuentro muy particular de motoqueros Harley Davidson. Bueno y aprovechamos porque tuvimos notera invitada en esa ocasión, Mónica López, nuestra colega de Canal C que tiene su programa Moda en Foco, ella estuvo charlando con los chicos. Y la nota empieza con un personaje muy especial, Roque el montañista, que esto nos contaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y seguimos compartiendo con vos lo que fue el evento de Harley Davidson, pero en esta oportunidad estuvimos hablando con el organizador del encuentro, Fernando Pedraza. Sí, Flor que nos contó, ¿cómo se siente la adrenalina de montar estas motos tan particulares y exclusivas? Así que bueno, vamos a escuchar qué nos decía. Seguimos charlando con gente muy apasionada y en este caso no con cualquiera, sino con el responsable de toda esta movida que en Punta Peñón, de nuclear a los motoqueros y los fanáticos de la Harley. ¿Cómo estás, Nano Pedraza? Muy bien, Mónica. Contame, ¿qué es esta movida? ¿Qué es organizada acá? Bueno, un poquito esta es una idea que surgió hace un tiempo. Nosotros nos convertimos en un socio estratégico de Grupo GNI y una forma de dinamizar y de que la gente conozca el lugar fue transmitir una de las pasiones que tengo que es las motos, entre ellas, Harley Davidson. Claro, porque es algo así como llamativo, pero bueno, digo, cuando uno tiene una pasión realmente a uno lo moviliza, es eso, ¿no? Venir a un punto de encuentro, encontrarse con gente que está en la misma sintonía y compartir quizás experiencias, mostrar la moto, ¿de eso se trata? Sí, se trata de compartir una pasión. La pasión es la moto, es el tema de conversación, entre otros, es la moto. Y bueno, ahí justamente hablamos de las modificaciones que tiene una, las modificaciones que tiene otra, los modelos nuevos que salieron, cómo anda un motor, cómo anda el otro, qué le harías a tu moto, qué no le harías. Si tuvieses que poner en palabras la sensación, ¿no? que sentís cuando vos te subís de una Harley, ¿cómo lo describís? Rock and Roll. Rock and Roll. Rock and Roll. Tiene como un sonido especial, pero no sé, ¿qué te moviliza? Porque el Harley tiene, sí, tiene esas cosas. Es como un ruido, un tipo de tractor, pero no es así, es una música, pero no hay oído. Y bueno, particularmente he tenido muchas motocicletas y la única moto que supo regalarme esa pasión es la Harley Davidson es la Harley Davidson, esa sensación de poder, ¿no es cierto? Es realmente un desafío y una aventura que es uno, la ruta, el viento y bueno, busca la libertad. Muchas gracias por invitarnos a participar aquí, a conocer este mundo maravilloso de las motos. Gracias a ustedes por hacernos conocer y transmitir esta pasión para que la gente la conozca, que la gente también conozca este producto, ¿sí? Y este lugar, que bueno, que realmente es un regalo que el Señor nos hace y para aquellos que puedan tener la suerte de poder adquirir un lote en Punta Peñón, mejor todavía, lo van a poder disfrutar siempre. Y así pasaba este encuentro de Harley Davidson y por supuesto agradecemos la colaboración de la corresponsabilidad de nuestra querida colega Mónica López. Un beso grande a ella y muchísimas gracias por toda la buena onda. Bueno, Flor, y le recordamos a la gente que pueden ver esta nota y todas las otras notas en nuestro canal de YouTube nos buscan como Wake Up TV. Y ahora es momento de la primera pausa y enseguida seguimos con mucho más. ¡Suscríbete! 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 Elvio Googler y Asociados. Estudio Técnico Impositivo. Te brindamos asesoramiento integral en liquidación de impuestos nacionales y provinciales, liquidación de sueldos, liquidación de cargas sociales y sindicales, inscripción en organismos fiscales. Por cualquier consulta, te esperamos en Bolívar 243, Río Tercero, teléfono 420-691. Descansa en Jaguar Johnson Piedras Moras. Relájate en el Spa Aires de las Sierras y disfruta en Barrancas Golf Club. Escapate a Alma Fuerte, Córdoba. Hacé tu reserva en Jaguar Johnson Piedras Moras. El 100% de los gasoductos troncales ya están en obra o terminados. Entre todos, y con inmenso orgullo y alegría, pusimos en marcha el 100% de las obras de gasoductos troncales en la provincia, que representan una inversión de 890 millones de dólares, pagados enteramente por los cordobeses. Son 2.943 kilómetros de gasoductos que llegan a 228 localidades para llevar el gas natural al 97,8% de la población. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. ColorMix. Somos representantes oficiales ALBA. Encontra toda la línea en las dos sucursales en Río Tercero, Honcativo y próximamente Alma Fuerte y Córdoba. ColorMix. La empresa familiar de pinturería que más proyección tiene en la zona. Casa Central. Alcina 331. Río Tercero. You need me, man. I don't need you. It's all you need me, man. I don't need you. Let's do it. Let's do it. Gracias por ver el video Y como todos los fines de semana en la ciudad de Río Tercero se desarrollan actividades deportivas Por supuesto estamos hablando de la capital nacional del deportista Y en esta oportunidad tuvo lugar el fin de semana pasado la Copa Challenger Nacional de Tenis de Mesa Sí Flor, evento en el que llegaron deportistas de todo el país para competir en esto que fue la primera fecha del circuito nacional Así es y de paso también se aprovechó este evento para hacer una selectiva de niños de 9, 11 y 13 años Exactamente Para integrar el seleccionado que nos va a representar en el torneo iberoamericano y sudamericano de tenis de mesa Bueno y también estuvimos hablando con su organizador Hugo Pérez que nos contó cómo es esta movida que tuvo lugar durante 4 días Organizador del evento y presidente de la Federación de Tenis de Mesa Así que veamos la primera nota de lo que fue este encuentro Hoy tenemos 13 clubes federados, ya tenemos previsto que se incorporen dos clubes más Estamos trabajando incluso con la Universidad de Río Cuarto y algunas otras entidades que se están sumando a este proyecto de crecimiento del tenis de mesa Normalmente en un torneo que realizamos provincial, que lo realizamos mensualmente, hay 130 inscripciones más o menos Y jugadores activos federados debe haber entre 300 y 400 Un hecho destacó más, somos la provincia que tiene un circuito de jugadores adaptados Donde los cuales tenemos un campeón panamericano y el otro es Guillermo Bustamante que participa en torneos mundiales Y están los dos clasificados para el próximo mundial que se va a desarrollar en Eslovenia este año Yo pienso que uno porque es un deporte apasionante y después no es como algún deporte de equipo Que bueno ya llega tu límite de edad a los 30, 35, 40 y ya no lo podes practicar más Acá podes ir más lejos, podes seguirlo practicando con tus condiciones físicas, sean las que fueran Bueno soy Hugo Pérez, presidente de la Federación Cordobesa del Tenis de Mesa Los invito a todos que vengan a disfrutar y a conocer de este deporte Y un saludo para todos los que ven Waycap TV Bueno ya tuvimos las imágenes de lo que fue este primer encuentro Y si hablamos de deporte no podemos dejar de hablar con la palabra autorizada del deporte en Río Tercero El señor Javier Lunari, secretario de Deportes de Río Tercero Que nos contó un balance de cómo se vivió esta edición del torneo de tenis de mesa Bueno recién acaba de terminar este torneo Copa Challenge Nacional de tenis de mesa La verdad que el balance es sumamente positivo Hoy lunes terminó de competir los chicos Sub-9, Sub-11 y Sub-13 Que van a representar a Argentina Para más el equipo argentino que va al sudamericano y al iberoamericano O sea hasta esa suerte tuvimos de la conformación del equipo argentino acá Ayer terminó los mayores Sub-23 Donde vinieron los representantes olímpicos Que Argentina tuvo en los últimos Juegos Olímpicos en Brasil Y el nivel fue extraordinario 450 competidores de todo el país La verdad que para nosotros ha sido una muy buena experiencia Una nueva experiencia Y ver la cantidad de público que se llevó al polideportivo Que venía por la curiosidad de ver ¿Quién no jugó al ping-pong alguna vez? Esto es casi lo mismo pero no lo mismo Y bueno no hay mejor manera de que iniciaran una escuela municipal de tenis de mesa Que a través de un campeonato argentino Así que la verdad que estamos felices Con la promesa que probablemente el año que viene vuelva esta Copa Challenger Pero que a partir de marzo vamos a estar haciendo la primera escuela municipal de tenis de mesa Momento de una cortísima pausa aquí en Wake Up TV Pero enseguida regresamos con más porque tenemos imágenes de deportes extremos del Córdoba X Y también estuvimos hablando con el humorista Marcelo Josset Todo desde Villa Carlos Paz No te muevas que enseguida regresamos con más Wake Up TV En Mercería y Lanería Chita Tenemos todos los colores, espectaculares, hilos, lanas, botones, accesorios Todo para diseñar o reciclar tus prendas Te asesoramos con las tendencias más vanguardistas, exóticas y en la moda del día a día para tus tejidos Chita, Mercería y Lanería El lugar donde empieza tu imaginación El 100% de los gasoductos troncales ya están en obra o terminados Entre todos y con inmenso orgullo y alegría Pusimos en marcha el 100% de las obras de gasoductos troncales en la provincia Que representan una inversión de 890 millones de dólares Pagados enteramente por los cordobeses Son 2.943 kilómetros de gasoductos Que llegan a 228 localidades Para llevar el gas natural al 97,8% de la población Entre todos, podemos y hacemos más Córdoba entre todos Mica abrió un nuevo local en Alcina 26 Se amplió para vos En Mica podés encontrar insumos de billutería Mercería de diseño Para customizar tus prendas, zapatos y carteras Mica, accesorios, billetera, pañuelo, acero quirúrgico y joyería de plata 925 Mica, tienda de accesorios para mujeres creativas Córdoba tendrá más vuelos a Madrid En su visita a España, Juan Schiaretti firmó un acuerdo con Air Europa Y a partir de junio, los vuelos entre nuestra provincia y la capital española Pasarán a tener mayor frecuencia semanal Así, conectamos a Córdoba con el mundo El turismo y la economía crecen Y generamos más puestos de trabajo Entre todos, hacemos más Córdoba entre todos Desde Carlos Paz seguimos metidos en lo que es la temporada teatral Porque todavía no termina Y nosotros la vamos a acompañar hasta el final Estuvimos hablando con Marcelo Josette Flor Que es un humorista que la viene rompiendo temporada tras temporada Y este año está protagonizando Josette y la risa prometida en el Teatro del Sol 3 Así que nos contó cómo vive esta nueva temporada en Villa Carlos Paz Estamos en Wake Up TV de verano Y nos metimos nuevamente en el ruro teatral Y estamos acá con el señor Marcelo Josette Marce, ¿cómo estás? Placer Gastón de saludarte De estar en este lindo programa Y bueno, muy contento de estar haciendo esta temporada Bueno, justamente por eso te iba a preguntar ¿Cómo viene? Ya pasó una primera etapa de la temporada ¿Cómo venís transitando esta temporada acá en la Sala 3 del Teatro del Sol Con Josette y la risa prometida? Muy bien Mirá, el producto está bárbaro Yo creo que lo apoyan las nominaciones que tuvimos en los premios VOS Como mejor varieté Que ahí lo ganó Mahatma O sea que para nosotros fue un orgullo perder con Mahatma O con bien argentino O el mago Manuel y Willy que estaban también Pero digamos, son grandes producciones Que no hayan puesto a la par de ellos Es para nosotros meritorio Y ahora en Los Carlos como yo humorístico Busco de traer algo que sea diferente a lo que habitualmente hice Que mantenga la esencia y el estilo Y realmente tratar de sorprender al público Y lo logramos, que eso está bueno Bienvenidos con ganas de divertirse ¿No van a pasarla bien? ¡Sí! Si me gusta, que linda energía que viene de la platea Eligieron el lugar indicado Josette y la risa prometida Aquí estamos, me busqué la risa prometida Córdoba tiene la risa prometida Porque el tipo común de Córdoba tiene un sentido de humor muy especial Hablaba Antonio de Córdoba Viste que aumentan las tasas, aumentan las tasas Y bueno, dice el otro, compremos pocillo Hice el humor de Córdoba Y estaba el vago clavándose un Fernando 12 Me había sentado arriba una batería vieja La escenografía era el rancho y los suyos bien altos Pasó y dice, chinero, ¿qué está ahí haciendo? Y dice, no, estoy acá esperando que me vengan a cortar el pasto Sí, si ayer me cortaron la luz, el teléfono, el gas Estoy esperando que me corten el pasto El aplauso para el humor de Córdoba Eso es el gran sentido del humor En el humor hoy en día que vos tenés Te mandan mil whatsapp con chistes Tenés el acceso a YouTube donde podés ver a cualquiera Y mil, incluso uno mismo Y te pueden ver Y que todavía siga sorprendiendo a la gente Realmente habla de que, bueno Que nosotros siempre le estamos buscando esa vuelta de tuerca Para que el show tenga ese contenido Acompañado con Gustavo Bulaiman Mago de Córdoba, Valeria Sánchez Javier Girado, Claudio Amarachi Que son los compañeros de teatro independiente desde siempre Con quien compartimos los sketchs Pamela Lucero, que es bailarina Somos todos cordobeses Hay de Córdoba Capital, Valeria Sánchez y El Mago El resto somos del interior Cruzalta, Jovita Y la participación de mi viejo El Pichón Que la verdad que la está rompiendo Prueba sonido todos los días Ensaya, renueva su cuadro Que está muy lindo con Valeria Donde después me presenta para que yo cantara Es un cuadro de tango Vamos a contar mucho más Pero impecable Impecable Y le da un tono Al show que yo nunca le había dado a mis espectáculos Siempre a boom para arriba Pero el show al final Tiene esa cuestión Y cuando yo cuento La anécdota de por qué está mi papá en el escenario Y el mensaje que hay detrás de eso Que no hay que perderlo Que siempre se puede Que no importa la edad Que hay que darle para adelante Y nosotros Justamente El otro día lo escuchaba a Nito En los premios Bob Pero yo siempre lo charlo con nuestros compañeros Nosotros somos premiados por la vida Por hacer lo que nos gusta Yo lamento No, simplemente Déjame pasar No, no van a pasar Entonces respondeme vos A ver Viste esas chichices que están en las esquinas Con una carterita de tela Se acerca un señor Un tal Delfino Cañá de Gómez Con una bolsita de manada de oro Y se van del amarito Decime, ¿qué puede ser? Fácil, prostituta No, no, denme detalles Su hermana, su señor Bueno, y lo que está bueno, Marce Lo que decía Me quedé pensando En esto de que la gente Tiene acceso a todo tipo de humor A través de la tele De las redes sociales, sobre todo Pero está bueno que no se pierda El hábito y la cultura de ir al teatro Que se da esa comunión Entre ustedes, los artistas y el público Que es única Que es una sola vez en este momento acá Y todos los días, todas las noches es distinto Es distinto Y la energía es distinta Tanto la nuestra como la del público Y además Lo que vos decís Que no se debe perder Que es cuando la cuestión pasa por lo cultural O una obra que puede llegarle al público de otra manera En este caso que son yo Donde rompemos la cuarta pared de entrada Y donde tratamos pura y exclusivamente Que el público se divierta Y tratar de movilizarlo constantemente Estamos constantemente Tirándole línea al público Y como decimos No nos reímos de la gente Sino con la gente Y eso pasa Vos lo has visto Bueno, Marcia Entonces aprovechá Por favor Para invitar a toda la gente Cómo puede hacer para comprar entradas Y en dónde te presentar Y a toda la gata Acá estamos en el Teatro del Sol 3 En Carlos Paz De martes a domingos Estamos hasta fines de febrero Josette y la risa prometida Saludamos a la gente de Río Tercero Gente muy querida Tengo muchos familiares Mi suegra Vivía en Río Tercero Ahora la tenemos en Cruz Alta La Telma A gente de Río Cuarto Saludos que siempre andamos por el Teatro Opus Y voy a estar en el Festival Opus Que está Luciano Pérez El 23 de febrero Voy a estar Agenda Que voy a hacer la conducción del festival Así que ahí vamos a estar Y bueno Los que vengan a Carlos Paz Van a ver la marquesina Ahí está mi cara Está Josette y la risa prometida Y vienen a la obretería Sacan la entrada Y bueno Por auto de entrada También puede sacar la entrada Y nos vienen a ver Y la van a pasar muy lindo Y es el único espectáculo No me canso de decirlo Que si no te gusta Te devuelvo a la entrada No, no La plata no La entrada Te damos el papelito Y te vas Espectacular Esto fue todo Entonces Josette y la risa prometida En Wake Up Team La monja tenía hipo Fue al médico El médico en la revista Seguía con hijo La monja El médico y hermano Debe ir a hacerle Ves una ecografía Le hace la ecografía La monja seguía con hipo El médico dice Hermano Usted está embarazada Imaginate el susto de la monja Se fue al convento La madre superior Lo llama rápidamente El doctor Doctor ¿Qué pasa madre? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué le dijo a la hermana? Y dice Bueno La hermana tenía hipo No se le pasaba Yo le dije que estaba embarazada Le dio un susto ¿Se le pasó? ¿O no se le pasó el hipo? Dice A la hermana se le pasó el hipo Pero el padre Juan Se tiró del campanario Ahí está Arriba con ese aplauso Gracias por acompañarnos Y eso fue lo que nos decía Marcelo Joset Desde el Teatro del Sol 3 Y aprovechen para que agenden Él está Este viernes, sábado y domingo Y el próximo viernes y sábado En el Teatro del Sol 3 Y nosotros seguimos En Carlos Paz Porque es momento ahora De mostrarte Imágenes del Córdoba X Un evento multitudinario Con recitales Actividades náuticas Y deportes extremos Así que estas son las imágenes Que Wake Up trajo para vos Que un niño como yo Que take su mic around the world Y la flacca de Big Ass D Y rock the masses De Madrid a Calabasas De Juan a México Duelos en Tokio Say they know me, though Cause I'll be putting in words Commit my life to refer Well respected Cause that's my word And I'm sure you heard About a new sound going out She might have left my heart She might have left my heart But she was born in my town You didn't know how we was doing the scene And it's all right It's all right I know you know I see you smiling at me And it's all right It's all right Yeah Woo Here comes Ready or not Here comes the boys For the sound Woo Here comes Ready or not How you like me now I say We rap the sound So what you talking about I'm not running out my mouth I know this went out of doubt Cause if you know these streets Then these streets know you When it's time to handle business Then we know what you do Y llegamos al final De una nueva edición De Wake Up TV Y como siempre Todo para mostrarte Para brindarte deportes extremos Anduvimos por todos lados Eventos, teatros Carlos Paz, Río Tercero, Embalse Todo a la manera de Wake Up TV Por supuesto Y no me quiero ir sin antes Agradecer por supuesto A Lu de 2L de la Mod Que me prestó este outfit Para el día de hoy Muy elegante Que me encanta Estoy enamorada de mi ropa de hoy Muy elegante Flor Bueno aprovecho también Para agradecerle A la gente de Malibu Outfitters Ahí que tienen el local En Barre Güemes En la calle de Grano Por la camisa Muchas gracias a los chicos Ahí a Franco Y agradecemos a La Rústica Por por supuesto Abrirnos las puertas Para poder venir acá A grabar Con todo el equipo de Wake Up Que siempre la pasamos tan bien Si nos encanta venir Nos reciben con muchísima buena onda Y con unas cervezas importadas Y una selección de vinos exclusiva Que no te lo podes perder Te recomendamos que te llegues Acá a La Rústica Almacén de Bebidas En la Galería Señora Espacio Y que también lo sigan en las redes Como arroba La Rústica Almacén de Bebidas Acá en Instagram Y hablando de redes sociales También por supuesto Nuestras redes sociales Siempre estamos conectados Por más que no estemos en la pantalla A través de nuestro Facebook Nuestro Instagram Twitter Y nuestro canal de YouTube Donde podes ver Todos los programas Y todas las notas que quieras Como arroba WayCupTV3 Ahí tiene que ponerse ahí Me gusta Todo 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 Y nuestro canal de YouTube También Ahí podes ver los programas repetidos Los que te perdiste Los que querés volver a ver Las notas que te gustaron Todo 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 Y nosotros volvemos Estamos en 7 días Aquí en la pantalla De WayCupTV Un saludo Muy grande Para todos ustedes Y muchísimas gracias Gracias siempre Por acompañarnos Bueno Hasta la semana que viene Flor Saludos a todos